No creo que la gente tenga idea de lo que realmente está sucediendo en Gaza y por qué está sucediendo. Hace unas semanas, justo antes de que estallara la guerra en Gaza, Netanyahu acudió a los Estados Unidos, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sostuvo este mapa y declaró su plan para un nuevo Oriente Medio. Y la gente se pregunta, ¿qué es esa estúpida línea que este tipo está dibujando con un marcador rojo? Lo que es, es un corredor económico que se extiende desde la India hasta los Emiratos Árabes Unidos, y de los Emiratos Árabes Unidos a Arabia Saudita, a Jordania, a Israel, y finalmente a toda Europa continental. Quiero decir, Estados Unidos en este momento, viendo que su influencia comienza a desvanecerse, y viendo que la relevancia del dólar retrocede después de que robaron 300.000 millones de dólares a Rusia, todos esos fantasmas en Washington y Tel Aviv, ya sabes, corriendo de un lado para otro, intentando desesperadamente para contrarrestar a los Briggs y contrarrestar la nueva ruta de la seda china. Y esta es su respuesta. Este es un rival de la nueva ruta de la seda. Bueno, Alberto, qué interesante se avecina el programa de hoy. Lo vamos a pasar fenomenal, pero es que traemos tantas cosas que no sabemos ni por dónde empezar, chicos. Muy buenas tardes, ya. Muy buenas tardes, don Miguel Méndez, amigos magos, especuladores y demás gente de Malvivir. Si recordáis, el lunes pasado, Miguel nos traía una formidable información, un fantástico trabajo de búsqueda e indagación, de realmente cuál era esa relación entre Netanyahu y los servicios secretos internos de Israel. Al día siguiente os traíamos toda esa explicación en torno a que, a si realmente los ataques de Hamas realmente habían sido como nos lo habían contado, pero, ojo, porque un maravilloso periodista, Richard Methurst, cuyo Twitter te voy a compartir ahora mismo, Miguel, para que lo pongamos para nuestros amigos, acaba de publicar un vídeo cuya primera parte es justo, la que habéis visto, y que explica absolutamente al detalle todo lo que hay detrás del conflicto que estamos viviendo. Y no solamente nos va a ayudar a comprender lo que está sucediendo en Gaza, sino lo que viene sucediendo en la zona durante los últimos 15 años. Y además, muy al detalle. Así es que, amigos, no os mováis del asiento, porque el programa de hoy tiene tela marinera. Y es que, efectivamente, una de las preguntas que os queremos hacer, y ahora mismo os pondremos un vídeo para introducirlo, un vídeo de Netanyahu, es, ¿creéis que Estados Unidos logrará implementar una ruta de la seda alternativa a la ruta de la seda china que pase por Oriente Medio y, sobre todo, por Israel? Porque, ojo, porque esa es la clave del conflicto. Y ahora os lo vamos a explicar todo. Miguel, vamos a ir con esa pregunta, y cuando tú me des paso, habría que introducir esa intervención de Netanyahu en las Naciones Unidas, en las que presenta ese proyecto al que hace referencia Richard Methurst. Miguel, no sé si tienes el vídeo de Netanyahu, es muy breve, son dos minutos, pero estad muy atentos, porque aquí está la clave de todo lo que os explicaremos después, que también nos explica Richard Methurst en su vídeo. A ver, esa es mi pantalla, Miguel. Y si puedes descompartir, ahí está, perfecto. Venga, vamos con el vídeo de Netanyahu. Este es Netanyahu en las Naciones Unidas, el 26 de septiembre de este año 2023, y su presentación, esa del bolígrafo rojo al que hace referencia al periodista. Venga, vamos con ella. Y para entender la envergadura de la transformación que pretendemos lograr, quisiera mostrarles el mapa del Medio Oriente en 1948, el año en que se estableció Israel. Aquí está Israel en 1948. Un pequeño país, diminuto, aislado, rodeado de un mundo árabe hostil. En nuestros primeros siete años, logramos la paz con Egipto y Jordania. Y luego en 2020, firmamos los acuerdos de Abraham sobre la paz con otros cuatro estados árabes. Ahora vean lo que ha ocurrido, gracias a forjar la paz entre Arabia Saudita e Israel. Todo el Medio Oriente ha de cambiar. Derrumbamos los muros de la enemistad y creamos la posibilidad de que haya prosperidad y paz en toda esta región. Pero además hay otro logro. Hace unos años compareciente ustedes con este plumón rojo para hablar de la gran maldición de un Irán nuclear. Pero hoy traigo este plumón para hablar de la gran bendición. La bendición de un nuevo Medio Oriente entre Israel, Arabia Saudita y nuestros otros vecinos. No solo vamos a derrubir las barreras entre Israel y nuestros vecinos, sino que construiremos un nuevo corredor de paz y de prosperidad que conecte Asia por conducto de los Estados Unidos, Arabia Saudita, Jordán, Israel, hasta Europa. Se trata de un cambio paradigmático. Otro hito de la historia. Y los aplausos, amigos. Y es que, efectivamente, nos hemos perdido esa información pendientes de lo que estaba pasando con Zelensky. En esa reunión de las Naciones Unidas en septiembre, nos perdimos este formidable dato. Y es que, efectivamente, amigos, aquí vamos a desgranar, gracias al vídeo de este maravilloso periodista, ¿cuál es el plan que se está ejecutando ahora mismo en Gaza? No solamente tiene que ver con Gaza, tiene que ver con muchos aspectos que muchas veces nos comentáis en la caja de comentarios. Ponednos, por favor, cuál es vuestra opinión al respecto de esta pregunta. ¿Habéis visto cómo en el plano que enseñaba Netanyahu no aparecía en Palestina? Todo era Israel. Ya no se está dando una idea de lo que realmente quieren. Pero muy atentos, porque para entender lo que viene en el futuro, vamos primero a seguir. Si quieres, Miguel, no sé si quieres hacer tú alguna consideración al hilo de Netanyahu. Bueno, quiero hacer una que habla de corredor de paz y prosperidad. Pero ese corredor de paz, para lograr ese corredor que él denominaba de paz, lo único que está viendo es todo lo contrario a paz, a la paz, una guerra. No voy a pronunciar los nombres ni las palabras, pero ya sabéis lo que está pasando. Y si quieres, Alberto, yo traigo una noticia. Yo creo que esta noticia va a ser muy ilustrativa para los magos. Fijaos, esta es una noticia del 20 de septiembre del 2023, periódico nacional en el mundo. Biden y Netanyahu ven posible la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Fijaos aquí, en el vídeo que nos traía Alberto de Netanyahu, todo pasaba, ese plan, ese corredor de paz y prosperidad, por el acuerdo del entente Israel-Arabia Saudí y habla del resto de países de alrededor, pero no especifica, pero evidentemente con el beneplácito de Estados Unidos. Bien, yo he buscado este párrafo, que tenéis aquí más abajo, que dice lo siguiente, Alberto, dice El encuentro ha servido para elevar de forma significativa las expectativas de un acuerdo saudí-estadounidense-israelí en los próximos meses. Biden, Netanyahu y MBS comparten el interés de un pacto que dependería, según diversas fuentes, del permiso a Riyad para tener un programa nuclear civil y del compromiso de Israel a pagar con la moneda palestina. Es decir, realizar pasos muy significativos en el terreno a favor del pueblo palestino, tal y como le pide Arabia Saudí, como condición al acuerdo. Por lo tanto, un poco para poneros en contexto de dónde estábamos en septiembre. Así es. De hecho, estos días atrás, una de las sorpresas que escuchábamos es que Arabia Saudí efectivamente exigía un alto al fuego. Sin embargo, sus declaraciones eran especialmente tibias. Y a lo largo de este programa se va a entender por qué. Y es más, vamos a entender todavía mejor el papel de uno de los personajes más turbios de toda esta historia y que os hemos traído en más de una ocasión, sobre todo Miguel, Qatar. Lo vais a entender con mucha más precisión. Miguel, no sé si ves oportuno porque, para continuar, si tienes que hacer alguna consideración más, dinos. Vamos a hablar del vídeo, si te parece. Vamos a explicar ahora, y nos lo va a hacer este mismo periodista, la importancia, que ya os hacéis una idea, de esa ruta de la seda de China y por qué es tan importante para Estados Unidos buscar una alternativa a esa ruta de la seda china. Miguel, cuando quieras. Vamos al punto, a la segunda parte. La antigua ruta de la seda es la ruta comercial más grande e importante de la historia de la humanidad. Esta cosa es enorme. Se extiende desde China hasta Siria y el mar Mediterráneo. Los chinos saben lo importante que es esto y quieren revivirlo. Y es el futuro de la economía, el comercio y la política mundiales. En el lapso de unas pocas semanas, Irán e Irak firmaron un acuerdo ferroviario. Así que ahora tienes un enlace ferroviario para la nueva ruta de la seda y el presidente Assad de Siria, a quien Occidente ha estado tratando de aislar durante más de una década, está visitando ahora China, la economía más grande del mundo, y firmando una asociación estratégica. Esto es fundamental. Así que ahora la nueva ruta de la seda tiene acceso ferroviario hasta el mar Mediterráneo a través de Siria, desde el puerto de Latakia. Así que no solo el comercio terrestre, sino también el marítimo. Esto es crucial. Y por enorme e importante que sea todo esto, este es solo un aspecto. Bueno, está la parte dos. Siria y China. Ese acuerdo ferroviario, Alberto. ¿Estás muteado? ¿No te oímos? No. Seguimos. Perdón, perdón, perdón. Y ahí tenéis, amigos, justo, Miguel, te acabo de compartir, la imagen de ese mapa que él incluye, Richard Methust, incluye en su vídeo. Fijaos, fijaos, fijaos esa imagen en la que claramente se ve lo importante que es esa línea ferroviaria entre Irak, Irán, y que llega justo hasta el puerto de Latakia, lo veis ahí, en grande, justo a la derecha de Chipre, en Siria. Esa es la importancia de ese puerto y de esa línea ferroviaria. Es un asunto formidable, amigos, porque claramente, no solamente, deja claro que es una vía marítima la que lleva la mercancía de China en el futuro, pasando por ahora por el canal de Suez, sino ferroviaria vía Irak-Irán. Bueno, tiene como motivo, y esto es importantísimo, evitar los problemas que le podría conllevar a China tener que pasar por el canal de Suez. Y es que China, con bastante lógica, no confía demasiado en todo lo que podría suceder en ese Golfo Pérsico a la hora de entrar de camino vía Arabia Saudí y Yemen, en los dos lados de la frontera, en los dos lados del río, hasta zonas del canal de Suez. Con lo cual, si tiene una alternativa ferroviaria, se evita cualquier tipo de problema. Como veis, China lo ha pensado muy bien. Pero, amigos, el asunto es formidable, porque, fijaos, una vez que ya hemos edificado claramente cuál es el plan de China, cuál es la importancia que tiene ese fenómeno justo para Estados Unidos, fijaos, ahora vamos a entrar en otro aspecto fundamental, y es el problema de la energía. ¿Vale? Esto es clave. Y Richard Medhurst, en su vídeo, lo que hace es inicialmente presentar ya el problema que se ha generado con Rusia y del que os hemos hablado durante los últimos meses. Él también lo vuelve a presentar para después hablarnos de Irán. Miguel, pon la tercera parte, por favor, en la que este periodista explica a qué se debe realmente el conflicto de Rusia en Ucrania. ¡Vamos! Esto es por un aspecto. Aún tienes la gasolina. ¿Cómo podemos hablar de Oriente Medio sin hablar de gas y de petróleo? Cuando Estados Unidos instigó el golpe de Maidán en 2014, no se trataba solo de expandir la OTAN y el cerco de Rusia. Se trataba de rodear, controlar y cortar el suministro de gas ruso a Europa. Rusia es el país con mayores reservas probadas de gas natural. Controle Ucrania y controla los gasoductos que alimentan y suministran gas ruso a Europa. Durante décadas, políticos estadounidenses, republicanos y demócratas de todas las administraciones han manifestado abiertamente, diciendo que, ante la Cámara, diciendo que no queremos el Nord Stream. Dice Biden, ya no habrá Nord Stream 2. Lo incorporaremos, dice Condoleezza Rice. Quiere tener oleoductos que no pasen por Ucrania y Rusia. Durante años, hemos intentado que los europeos se interesen por diferentes rutas de oleoductos. Es hora de hacer eso. Quieren depender más de la plataforma energética norteamericana, de la tremenda generosidad de petróleo y de gas que estamos encontrando en América del Norte, continúa el periodista. He aquí que Nord Stream 1 y 2 explotan. Quiero decir, este es, sin dudas, el ataque terrorista más atroz y más grande contra la infraestructura europea en la historia moderna. Solo hay tres países en este planeta que pueden lograrlo. Son Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y déjenme decirle que Rusia no fue. Se combina esto con los paquetes de sanciones de la Unión Europea que prohíben el petróleo ruso. Y de gasolina, quiero decir, habla de pegarse un tiro en el pie. Así que ya no entra más gas ruso en Europa. Y así, Estados Unidos ha logrado un objetivo de política exterior de larga data. Buenísimo, buenísimo. Fijaos, aumenta la dependencia de Estados Unidos, del petróleo y del gas de Estados Unidos, que es lo que quiere realmente que Europa tenga más dependencia de su gas y de su petróleo. Y una ruta alternativa al oleoducto, a los oleoductos rusos, en este caso, y Ucrania. Que al final tiene mucho que decir también en el ámbito del gas. Alberto, buenísima la explicación de este periodista. Así es, amigos. Fantástico. Y además, hay un cabo, a partir de ahí, hay un problema todavía sin resolver. Que es, claro, ¿quién es el que más gas tiene? Vale, Rusia. ¿Y quién es el siguiente que más gas tiene? Irán. Y ahora vais a entender esa belicosidad que tiene Netanyahu con Irán. En el siguiente bloque, este periodista nos va a explicar cuál es el papel de Irán en toda esta situación. Es absolutamente clave y es también muy breve, Miguel. Lo único que igual te pido, yo no sé si es que me llega un poquito bajo el sonido de los vídeos, si lo pudiera subir un pelín para que se escuche el audio. Voy a ponerlo al máximo, pero lo tengo a tope. Espero no que no generar daño en los oídos de nuestros amigos. Miguel, cuando puedas, por favor, ponnos cuál es el papel de Irán en esta historia. Vais a ver lo importante que es. Vamos a la parte 4. Eso es. Ahí os va. Ahora, el único, otro país con enormes reservas de gas, el segundo más grande del mundo, es Irán. Irán firmó el acuerdo nuclear en 2015 y 2016. Quiero decir, están cumpliendo en todos los sentidos. La OIEA en la ONU no puede estar más feliz. Y luego Estados Unidos, ya sabes, los tipos que orquestaron todo este asunto, regresan. En su palabra, y la rompen así, sin más, y vuelven a imponer sanciones a Irán. Así que ahora Irán tiene prohibido vender su petróleo y gas a Europa y otros países. Así que Rusia e Irán, los dos países con las mayores reservas de gas, están fuera de escena. Entonces, de repente, Israel se propuso como solución a la escasez de gas en la Unión Europea. Dice Ursula von der Leyen. Tomemos, por ejemplo, nuestra energía trilateral que cerramos en junio con Egipto e Israel. Ha desempeñado un papel importante en nuestra estrategia para deshacernos de los combustibles fósiles rusos. ¿Qué conveniente, dice el periodista? ¿Qué conveniente? En 2010 realizan un estudio geológico y encuentran este monstruoso yacimiento de gas gigante en el Oriente Medio. Se llama Leviatán y está en el mar Mediterráneo, en la cuenca levantina. Eso significa que está justo frente a las costas de Palestina, Libano y Siria. Inicialmente, Siria rechaza ofertas sobre sus reservas de gas y al mismo tiempo se niega a tender tuberías para un proyecto de gas de Qatar. ¿Qué casualidad? Apenas un año después estalla la guerra en Siria. ¿Y quién lo financia? Qatar, Israel y Estados Unidos son solo algunos de los partidos que financian y dirigen esta guerra para derrocar al gobierno de Damasco. Hoy Estados Unidos controla un tercio de Siria. Controlan todos los yacimientos petrolíferos de Siria e Israel, bombardea periódicamente el puerto más vital de Siria, que es la Takiya. Así que están cortando todos los ingresos petroleros y destruyendo, paralizando cualquier actividad marítima, como el comercio, como la exploración de gas. Otro puerto importante de la costa levantina está en Beirut, que explota misteriosamente en 2020. Y entonces Israel, proponiéndose como una solución a la escasez de gas en Europa, aparece como una FPSO este enorme buque de extracción de gas. E intenta robar gas del campo de gas Quoris en el Líbano. Y ya sabes, todo esto reaviva una enorme disputa fronteriza marítima. E Israel tiene que ir y rogarle a Estados Unidos que resuelva esto diplomáticamente. Porque Hezbollah dijo, si robas una pulgada cúbica de nuestro gas, dispararemos nuestros misiles contra tu barco. Alberto, una pregunta que me estaba haciendo según veía el vídeo. Me está encantando. Me parece que yo ya lo he visto, pero lo estoy disfrutando todavía ahora más la segunda vez. Probablemente este vídeo, este programa le veréis dos veces, los que os gusten. ¿Has servido el conflicto de Ucrania para imponer sanciones a Rusia y dejarle fuera del ámbito del gas? Es decir, dejas fuera a Irán con esas sanciones y luego, ¿cómo te cargas a otro de los actores principales y una de las principales referencias en el sector del gas? Provocando un conflicto. Es una pregunta, que luego me van a decir que sí, o sí, o no, todas estas cosas. Es exactamente así. Es decir, tú has generado el conflicto para quitar a Rusia de la ecuación y ahora están intentando quitar a Irán. De hecho, cualquiera que se mueve en la foto, vease Siria, que se niega a implementar una tubería de gas que, oh casualidad, había proyectado ¿quién? Qatar. Estas semanas atrás os explicábamos que Qatar era quien financiaba los grupos terroristas que atacan el territorio sirio. Y hay un cabo también suelto que llevábamos ya dos, tres años queriendo entender. ¿Qué había pasado en el dichoso puerto de Beirut? Pues ya lo veis. Una vez que está destrozado ya el puerto de Siria, bombardeado, y una vez que hemos quitado del medio el de Beirut, ahora solo quedan dos opciones. Que la vais a ver ahora porque Miguel nos trae un mapa formidable. Ahí está. El puerto de Haifa, de Israel, y Gaza. Miguel, no sé si quieres introducir ahora ese... Es súper pertinente, Alberto, lo que has comentado. Además vamos haciendo el timing perfecto. Fijaos, este es el mapa que lo he sacado de la fuente. Aquí ya tengo Israel Natural Gas Transmission System, que es una página de Israel. Fijaos, aquí está Leviatán, que es la zona que comenta el vídeo, que relata en el vídeo. Como esta zona que es donde hay gran complejidad. Y fijaos que solamente... Aquí está la parte de Haifa, que está controlada por Israel. Aquí en la parte de arriba. No sé si lo podéis ver. Ahí en esa parte de arriba. Espera, voy a poner el mapa completo. Esta es la parte de Leviatán, controlada por... Perdón, de Haifa. Donde está el puerto de Haifa, controlada por Israel. Y esta es... Esto es todo Israel. Fijaos, aquí abajo está la franja de Gaza, la tenéis aquí abajo. Bueno, simplemente... ¿Y por qué es tan importante todo el asunto del gas? Vamos a irlearlo con estas otras noticias, Alberto. Paso a la siguiente. Fijaos, fijaos que hay dos noticias. La producción de gas en Oriente Medio aumentará casi un 20% de aquí a 2030. Vale, hasta aquí todo bien. Siguiente noticia. El crecimiento de la demanda mundial de gas requerirá un rápido aumento de la producción de gas de esquisto y Oriente Medio tiene la respuesta. Fijaos, la cuota mundial de gas no convencional ha pasado del 4% en 2000 al 12% en 2022 y al 35% en 2023. Fijaos, aquí está... Estos son los descubrimientos, si no me equivoco, de gas. Y hay otra... Esta es un outlook, una previsión de producción del gas en Arabia Saudí, de cómo va a ir aumentando. Fijaos cómo aumenta de 2025 a 2040. Había un gráfico yo creo que más interesante. Bueno, quienes no sepáis, que yo tampoco soy experto en este tema, diferencia entre el gas... En este caso, el gas convencional y el no convencional. El gas convencional, normalmente, la diferencia es el almacenaje, es decir, cómo está almacenado. Una parte del gas convencional está cerca, más cerca de la superficie y el gas no convencional parece ser que no penetra en la roca y se queda más en la parte de abajo. Es lo único que cambia, según lo que he podido leer, es la forma de migración en la roca. Ni más ni menos. Albert. Formidable. Sí, es muy importante entender cuál es el juego de ese punto estratégico que es Gaza. Y hace unos días os explicábamos que íbamos a saber enseguida si realmente la razón del conflicto actual entre Israel y Palestina, es decir, esa especie de masacre, si la razón de llevarla a cabo tenía que ver con el gas, si observábamos cuál era la forma en la que Israel iba entrando en Gaza. Y os decíamos, si realmente tiene que ver con el gas, Israel tendrá que ir a todo correr hacia la zona de la costa e ir invadiendo poco a poco la zona de la costa. Bueno, pues en esa imagen que tenéis en pantalla tenéis exactamente el avance de Israel a las cero horas del día 2 de noviembre de 2023. Ahí lo tenéis. Es exactamente como os comentábamos que en el caso de verse este conflicto a un problema de gas y no exactamente a lo que nos estaban contando, tenía que avanzar Israel. Y ahí lo tenéis. La zona verde, más intensa, refleja justo donde está ya desplazando Israel sus tanques. Es decir, intentando tomar el máximo posible de costa para hacerse con el control de la bolsa de gas que hay en Gaza. Ahí lo tenéis. Después del mapa de Miguel, es exactamente lo que nos refleja cuáles eran las verdaderas intenciones de Israel con su entrada y obligando a los gazatíes a desplazarse hacia el sur. Es fantástico. Pero además, fijaos la importancia del gas a futuro. Es impresionante. Yo creo que es una de las grandes causas del conflicto. O sea, realmente lo tenéis ni claro. Vamos a seguir, que el vídeo todavía queda un poquito y es espectacular. Alberto, dime, dime. Sí, no, sin más. Simplemente vamos a presentaros ya el Climpton Fragmento. Solo quedan dos, este y otro más, en el que habla concretamente de lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Vais a ver porque es interesantísimo, Miguel. Cuando quieras. ¿Puedes, Alberto, quitar? Descomparto. Eso, perdón. Sí. Vamos al siguiente. Ahora llegamos. Ahora llegamos. Gaza también tiene su propio yacimiento de gas inexplorado. Gaza es también un campo de concentración dirigido por los israelíes y ha estado bajo asedio por parte de Egipto e Israel bajo bloqueo naval desde 2007. Quiero decir, ni siquiera se puede pescar adecuadamente y mucho menos extraer gas. Y ahora los puertos libaneses, sirios y palestinos están todos fuera de servicio. Y el único puerto en funcionamiento que queda en la costa es el puerto israelí de Haifa. Quiero decir, qué conveniente. Esto convierte a Israel en el único capaz de explorar gas e implementar un corredor económico como el que Netanyahu planteó en la ONU. En otras palabras, Israel y Estados Unidos juntos acabaron con toda la competencia, robaron sus productos y acapararon el mercado. Pero a medida que se acerca el invierno, Israel necesita desesperadamente conseguir ese gas para Europa. Pero no hay estabilidad. Nunca podrá haber estabilidad en la región sin resolver la cuestión palestina. Y entonces, cuando Netanyahu se presentó en la ONU con su brillante plan, ya sabes, los israelíes pensaron, oh, es un trato cerrado. Y ya sabes, simplemente conseguirán que Arabia Saudita normalice los lazos y así extinga la cuestión palestina de una vez por todas. Y es precisamente por eso que están en Gaza, masacrando a palestinos como locos, como si estuvieran en modo frenético. Ya sabes, Israel ha bombardeado Gaza antes, pero esto supera todo lo que hayamos visto jamás, lo cual es realmente decir mucho. Quiero decir, esto es desquiciado, ya sabes, llamar a las personas animales humanos y masacrarlos. Israel solo espera que los palestinos huyan atemorizados hacia el desierto. Literalmente han dicho esto, quieren ponerlos en el desierto. Quieren que la gente de Gaza vaya al desierto de Sinaí y empuje a la gente de Cisjordania hacia Jordania. Esto es genocidio y limpieza étnica sin lugar a dudas. Fíjate, Alberto, qué importante dos reflexiones. Una, la necesidad de vender el gas a Europa en invierno por parte de Israel, acuciante. Dos, la salida, el paso de Rafat de Egipto, que toda la parte sur es todo desierto. Y tres, el timing. Han esperado, han intensificado los bombardeos y cuando ya el derramamiento de sangre es brutal, abren el cruce de Rafat para permitir que los palestinos vayan saliendo. Es decir, es que el timing está perfectamente estudiado y marcado. Esa impresión tengo yo. Sí, y además fíjate que tú traías estos días otra noticia que quedaba como decir, bueno, qué está pasando aquí. Y es que se agudizaban los ataques de colonos contra los palestinos en Cisjordania. Ahí nada tiene que ver jamás. ¿Por qué? ¿Por qué Israel permitía esos ataques a palestinos en una franja que está gobernada por la Autoridad Nacional de Palestina y no tiene nada que ver con jamás? Pues el vídeo lo explica. En realidad se trata de eliminar las dos zonas para completar el proyecto. Y aquí también se explica por qué Egipto inicialmente estaba muy reticente de permitir que se abriera esa frontera y entrase los palestinos de manera indiscriminada. Porque Egipto conoce ese plan y a Egipto le beneficia que el que salga adelante sea el plan de la ruta de la seda china que va a tener que pasar por el canal de Suez sí o sí. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí prácticamente todos conocen el plan verdadero. Simplemente los únicos que estamos en la Enopea somos los ciudadanos normales y poco a poco, gracias a este maravilloso periodista nos estamos informando. Miguel. Bueno, pues nada, si quieres vamos con la última parte que a mí me gustó muchísimo la exposición. Vamos ya con la última... Sí, Miguel, perdón. No, no, dime. Vamos ya con la última y más breve parte de todas. Es en la que habla de los ataques de jamás y por qué se llevaron a cabo y termina de redondear ya todo exactamente lo que sucede hasta el 7 de octubre. Miguel, cuando quieras. Pero también tiene implicaciones económicas y geopolíticas. Jamás y la resistencia colectiva cuando se enteraron del plan de Israel y de los deseos de Arabia Saudita de normalizar los lazos con Israel lo que destruiría cualquier esperanza de un Estado palestino quiero decir, esto les obligó quedó claro que necesitaban actuar y responder de inmediato para que Palestina no se perdiera para siempre. Para los palestinos ser o no ser es y siempre ha sido una cuestión de vida o muerte. Como el eje de la resistencia y el sur global expulsan a los colonizadores estadounidenses e israelíes del Oriente Medio o Israel y Estados Unidos seguirán ocupando la región asfixiando la nueva ruta de la seda saqueando el petróleo de Siria y manteniendo el gas ruso, iraní y árabe aislado del mercado mundial. Este es un momento decisivo y no solo para Palestina porque los vencedores acabarán dibujando un nuevo mapa del mundo venidero. Y ahí termina, amigos, el vídeo explicándonos que todas las muertes que estamos viendo esas masacres, ese matar niños indiscriminadamente no tiene nada que ver con jamás. Fíjate, ayer cuando se hablaba del campo de refugiados que os trajimos aquí la información en medios estadounidenses aparecía un responsable una voz autorizada en Israel diciendo que claro que el campo de refugiados hombre, que había un líder de jamás que iban a atacar a un líder de jamás aquí hay mucho tragacionismo a ti Israel te dice que ha matado a un miembro de jamás y la gente se lo cree eso quien lo ha confrontado. Pero lo más gracioso de todo es que en esa entrevista con un medio estadounidense el israelí decía no, no, no si no, si no se nos puede acusar de masacrar a los ciudadanos si les hemos avisado de que íbamos a atacar. Entonces ¿qué pasa? Que avisan de que van a bombardear ese campo de refugiados y van a salir todos todos menos el de jamás que es el que se va a quedar allí para decir hombre me habéis pillado venga bombardeadme a mí que se vayan todos y yo me quedo. ¿No veis lo ridículo? ¿Cómo que han avisado? Por supuesto que no habían avisado ¿qué sentido tendría avisar? Si va a quedar ahí el de jamás que iban a matar y que nos han dicho que han matado Miami se lo confirmó porque claro como han avisado esa es la esa es la hipocresía de la muerte de los civiles que estamos viendo y las verdaderas razones les ha expuesto formidablemente este periodista en ese vídeo que os hemos traído por fragmentos para de algún modo poder introducirlo de una manera más lógica. Os emplazamos a que visitéis la cuenta de Richard Methus también tengo que agradecer mucho a un usuario de YouTube perdón de Twitter que trajo a mi cuenta que se llama Aprendiz te voy a compartir un momentito la pantalla Miguel porque hay que agradecérselo a él que lo traía esta noche Aprendiz cuyo Twitter es Sailor Calora perdón Sailor Carola en Twitter y al que le agradecemos que nos haya hecho llegar este vídeo que llevaba varias horas en Twitter y que yo desde luego no había visto y es formidable amigos así es que por favor decídnos cuál es vuestra opinión realmente conseguirá Estados Unidos implementar esa ruta de la seda alternativa y mucho ojo mucho ojo aquí hay un error aquí ahora podríais pensar bueno vale China tiene su ruta de la seda y Estados Unidos tiene su ruta de la seda no no y vais a ver las noticias que nos trae Miguel no de lo que se trata es de crear una ruta de la seda alternativa y luego anular la ruta de la seda china ¿cómo se anulará? generándole un conflicto y unas sanciones ¿os suena de algo amigos? por eso quieren esa nueva ruta de la seda y desde el año 2010 que atacan Siria lo tienen bien pensado justo desde el momento en el que publicó China que quería implementar su ruta de la seda y ahí esa pregunta ¿creéis que conseguirán crear esa ruta alternativa a la ruta de la seda china? ojito porque ya veis con qué impunidad están masacrando a la población palestina no era un problema de jamás era un problema mucho más profundo y nos lo explicó Netanyahu el 26 de septiembre en la asamblea general de las naciones unidas ya lo habéis visto bien Alberto hay un vídeo en internet de un paisano de un mundo desconocido que se llama la teoría de los cuadrantes o sea aconsejo que lo veáis en Youtube y aquí hay una concatenación clara fijaos Rusia ahora el conflicto de Israel Irán fuera de juego ¿quién toca? China es el siguiente que toca vamos y de paso Irán también es muy importante con China sanciones a China da un poco igual el presidente que esté yo creo que si llega Trump también va a haber lío con China que además siempre era muy proclive a esos aranceles acuérdate que cada dos semanas estamos con el tema arancelario y fíjate Miguel que Donald Trump se santo que yo lo siento mucho quienes apoyáis a Trump yo os entiendo porque hace una política directa muy diferente a Biden pero Donald Trump es el que vuelve a generar las sanciones contra Irán correcto es decir ojo todo este plan lo van siguiendo uno y otro presidente todos los que llegan siguen el plan o sea no es que llega Donald Trump y dice no 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 el plan no es de los presidentes el plan es de quien está por encima de los presidentes que seáis exacto pero bueno así es que Miguel si os gusta el contenido pedazo de like que Alberto se ha pegado aquí una currada de doblaje brutal a mano derecha tenéis el logotipo en verde fosforito todos los nuevos que están llegando muchos estos días y hacemos unos pedazos de vídeos tenéis que estar en la magia de la bolsa geopolítica macroeconomía bolsa en estado puro si te parece Alberto vamos con las noticias del día muy rápido vamos para dar un pequeño vistazo a lo que ha pasado hoy vamos por ahí bueno primera noticia que tenemos aquí Biden sugiere pausa a bombardeos israelíes para sacar a rehenes de jamás en Gaza es decir ojo que la pausa ya no tiene una justificación por causas y razones humanitarias y ahora una de las causas es oye así vamos a sacar a los rehenes no se puede ser más cara dura de verdad cuando yo he hablado de Trident por algo es totalmente de acuerdo Miguel sí señor bueno pasamos a la siguiente vamos a ir repasando rápido así no nos extendemos mucho bueno para la Casa Blanca dice este artículo de Sputnik Netanyahu tiene los días contados como primer ministro de Israel yo he estado leyendo un poco el artículo y dice que le quedan unos meses en el poder esto es un artículo de un político de prensa es un artículo de prensa que tenemos aquí y que nos habla de que muy probablemente no le quede mucho tiempo a Netanyahu que yo creo que va a acabar muy desgastado por todo lo que está sucediendo pero fijaos que cuando Netanyahu se vaya el que llega es del mismo partido es del Dikud Naftali Benet también lo ha sido es decir hay una continua entre comillas alternancia en la que todos persiguen el mismo fin cada uno tiene una diferente táctica recordad Naftali Benet intentando firmar cuanto antes un acuerdo entre Ucrania y Rusia Netanyahu no Netanyahu es belicista a más no poder pero cuando se vaya Netanyahu el que venga seguirá implementando esa agenda que también nos has puesto hace un momento en el vídeo Richard Medhoff así es Miguel bueno siguiente el secretario general de la ONU Guterres condena el asesinato de civiles por parte de Israel en Jabalia en el campo de refugiados ojo con Guterres porque se la está jugando Alberto día a día la verdad es que no le podemos decir que no tiene dos bemoles bien puestos porque el tío este hombre va a tener escándalos en breve bueno en breve de aquí a unos meses seguramente le buscarán algo aunque sea falso pero por lo menos está haciendo un papel digno en este conflicto que no lo hizo en el de Rusia y Ucrania por lo menos bueno pasamos a la noticia de China que escolta dos buques de guerra de la OTAN en el estrecho de Taiwán aquí la noticia también es de Infobae China pone a sus tropas en alerta ante las maniobras de buques de Estados Unidos y Canadá en el estrecho de Taiwán realmente la noticia dice que bueno Estados Unidos ha dicho que son maniobras habituales y prácticas habituales pero Alberto ¿qué se esconde detrás de este movimiento? es que la pregunta que surge siempre que vemos estas noticias es ¿cómo se sentiría Estados Unidos si China se introduce en una zona estratégica clave para Estados Unidos? no hablamos de unas maniobras militares a no sé cuántas millas náuticas de Alaska como hace un mes no, no, no estamos hablando de pasearse por Florida darse una vueltita por allí ¿qué sentiría Estados Unidos? ¿qué demonios pintan esos barcos estadounidenses ahí? es que no hay océano para meterlos que tienen que ir por justo ese paso por el estrecho entre Taiwán y China es una provocación absoluta y de hecho gracias a ese vídeo que hemos podido traer hoy ya entendemos cuál es el objetivo de la provocación una vez que ya hemos implementado una ruta alternativa de la seda bloqueamos la que tú llevas muchos años intentando implementar para entonces nosotros Occidente traer los productos de Asia obviamente no los chinos necesariamente a nuestra conveniencia y para qué para obviamente conseguir siendo la hegemonía mundial mientras China obviamente ve frustrados sus planes y para eso necesitamos provocarle ahí tenéis es tremendo tremendo bueno pues esto lo llaman Alberto tránsito rutinario es claro hombre por Dios a ver tú pillas una lancha un día y por dónde vas hombre de hecho está igual que te la pillas aquí arriba en el puerto de Santurce es justo al lado de Bilbao y echas a andar echas a andar y dónde acabas en el estrecho de Taiwán amigos hispanamericanos que arrancáis en Chile y dónde vais hombre al estrecho de Taiwán es un paso rutinario es lo más normal del mundo es que somos unos mal pensados amigos estamos bien bueno vamos a la siguiente el departamento de estados de estado de estados unidos departamento de estado de estados unidos jamás no puede seguir gobernando y gestionando Gaza y discutiremos sobre su destino con nuestros socios que te están diciendo Alberto queremos poner a nuestros títeres al mando de Gaza esto es de jamás hay que quitarles del medio cuanto antes para poner a los nuestros y que hagan lo que nosotros queramos esa es la conclusión final claro se ha desgastado ya Netanyahu le pondremos otro se ha desgastado ya jamás que era financiado por Qatar Qatar el interesado en esa nueva ruta de la seda sobre todo en el plano gasístico financiaba era el mayor financiador de jamás pero jamás ya está muy quemado muy muy quemado tenemos que poner a los nuestros como bien dice Miguel sí señor para que todo continúe igual claro bueno siguiente bueno esta es muy rápida Irán no teme a los esfuerzos de estados unidos por rescatar a su títere dice traducido bueno sin mucho más siguiente también la traemos aquí sin el respaldo de estados unidos Israel quedaría paralizado en cuestión de días esto lo dice el líder iraní así es amigos yo os entiendo cuando decís no es estados unidos el cautivo de israel no amigos no es israel el títere de estados unidos esa ruta de la seda es para mantener la hegemonía de estados unidos y quien la va a implementar es israel a quien beneficia más hombre a israel le viene de maravilla pero a quien le beneficia más en la situación actual con esa china tan pujante estados unidos irán está apuntando correctamente israel es el títere de estados unidos y no al revés tengo aquí a luna ya me puedes perdonar miguel vamos con más ya es parte del equipo un acuerdo egipto israel y jamás mediado por catar bueno simplemente que la mediación para la apertura del cruce de rafat por supuesto catar catar donde ayer el emir se ha reunido con el rey de jordania y ya sabéis que sigue con las conversaciones la verdad es que está súper ocupado el emir de catar cada día un gran mandatario para reunirse y para exponerle todo su posicionamiento y estrechar sus relaciones es impresionante absolutamente un verdadero hipócrita pero eso sí últimamente trabajo no le falta sí señor bueno pasamos a la parte macro como siempre esos likes y sus suscripciones vamos a ver si lo tengo por aquí Alberto espera que lo voy a sacar un segundito porque bueno suscribiros aquí abajo a la derecha ¿vale? aquí tenéis un icono que ha dejado Miguel si os gusta este tipo de información todos los días bueno lo que hacemos hoy es una tontería comparado con lo que vamos a hacer mañana así es que suscribíos campanita y comentarios yo creo que llevamos una semana trayendo cosas bastante interesantes pero bueno vale vamos con la parte macro que hoy ha estado muy interesante la verdad también que dijo ayer Powell oye que probablemente los tipos igual dejan de subir yo os traigo traemos aquí unas cuantas estadísticas que os van a encantar mercados al alza pero porque tocaba subir no porque lo haya dicho Powell porque tocaba rebote clave del día los malos datos de peticiones de subsidio por desempleo que hemos conocido que eso hace que el mercado tenga en cuenta que probablemente no se van a subir los tipos fíjate que ahora están con la milonga de que el mercado hoy rebota por la pausa de Powell a ver amigos recordad que en octubre de 2022 el mercado comienza a rebotar justo en el momento en el que las subidas de tipos se intensifican a ver a la hora de concatenar un hecho con el otro hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando dos hechos se producen a la vez tendemos a creer que uno es la causa del otro y no el mercado estaba en una gran sobreventa ha rebotado ya veremos si este ha sido el suelo probablemente no ya os comentábamos hace cosa de dos semanas cuando tres semanas cuando se produce el ataque de jamás que esos 15.100 puntos del DAX ponerlo en cualquier índice eran una buena compra a largo plazo pero que no podemos saber exactamente cuándo va a ser el suelo absoluto veremos si lo que hemos visto ya son los mínimos o no yo por ahora creo que todavía no los hemos visto porque no han aparecido los bancos de inversión a meternos más miedo y es que necesitamos más miedo Miguel traigo una estadística de qué han hecho las bolsas que ha hecho el SP500 a raíz de la parada o el fin de las subidas de tipos lo vamos a ver Alberto bueno vamos con 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 la agenda del día que bueno sobre todo Eli Lili buenos resultados Starbucks buenos resultados Shopify buenos resultados Moderna malos resultados Ferrari buenos resultados mejorando el Guidance Marriott no han gustado los resultados ¿quién tenemos hoy al cierre? Apple muy atentos Monster Beverage Motorola especialmente me gusta Motorola Solutions Atlassian y Fortinet aquí os traigo como siempre las volatilidades también tenemos Square que se suele mover de lo lindo DraftKings Carvana etcétera 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 ¿cómo han salido los PMI manufactureros? España peor de lo esperado Italia peor de lo esperado Francia ligerísimamente mejor pero muy ligerísimamente Alemania ligerísimamente mejor pero sigue siendo muy malo dato de desempleo en Alemania malo dato del PMI manufacturero una décima mejor cumple por los pelos este es el dato que os comentaba las peticiones de subsidio acordaos que cuando se empieza a girar la curva de tipos habíamos traído una estadística que empiezan a aumentar las peticiones así se está produciendo esto ha sentado bien a las bolsas y aquí tenéis el dato ¿vale? 217.000 ya está empezando a aumentar esas solicitudes por desempleo con lo cual ¿qué quiere la Fed? que la economía vaya peor para dejar de subir los tipos y parece ser que empieza logrando bueno aquí están los resultados Shopify 19% arriba subida importantísima en el día de hoy aunque estaba muy castigado Eli Lili volando está subiendo con unos resultados que baten las estimaciones programas de precompras en mínimos y este es uno de los aspectos claves a vigilar de cara al año 2024 claro los tipos altos y no hay programa de recompras por el momento pelotón que va como decía nuestro amigo Antonio Sáenz camino al cero patatero porque no para de bajar aquí tenéis una bajada de 160 a 4 4.63 tipos altos en Reino Unido hoy el gobernador del Banco de Inglaterra Alberto Bailey ha dicho que mantendrán los tipos de interés lo suficientemente altos durante el tiempo que sea necesario para que la inflación vuelva a su cauce a su objetivo Powell ya lo hemos comentado expectativas actuales del mercado fijaos el primer recorte están descontando los futuros de fondos federales para junio del 2024 es un recorte de 25 puntos básicos luego ya los siguientes recortes llegarían para final de año o incluso el 2025 ¿dónde iría la tasa? de tipos noviembre del 2025 están estimando que va a ir al 4% ¿cómo se ha comportado el SP una vez que la Reserva Federal ha dado o ha pulsado el botón de pausar detener? pues fíjate del 84 al 87 104% del 88 al 90 más 39 del 94 al 98 más 166 en el 2000 un 11% 2006 2007 un 28 y en el en el 2022 esto creo que es así más no esto es el 2012 perdón más 44% y aquí está desde el punto de vista gráfico la rentabilidad media ha sido a 12 meses después de pausar los tipos un 14% si tenemos en cuenta que la última subida ha sido en el mes de julio del mes de julio de este año al mes de julio del año que viene el SP debería subir un 14% por lo menos eso es lo que dice la media aquí gráficamente la estadística ¿vale? muy bien y aquí nos comenta julio fue el último mes esta es otra que he sacado tampoco me voy a parar mucho en ella establece la performance 6 meses después de la parada y 12 meses después de la parada sin mucho más me quedo con la primera Roku buenos resultados Alberto 18% arriba Moderna cayendo un 7 aquí la tenéis en barrena Paypal ha batido pero estaba subiendo muy tibiamente la verdad ha llegado a 54 dólares pero ahora estaba perdiendo algo de folle Starbucks muy buenos resultados subidas de más de 10 puntos porcentuales y la verdad que resultados magníficos atentos esta noche a Apple que nos presenta pues al cierre la sesión sin más Alberto índice chicos ese like suscribiros al canal y activar esa campanita y ponernos vuestras respuestas conseguirá implementar esa ruta de la seda de Estados Unidos Miguel y luego debemos lograr a Estados Unidos provocar a China con ese tránsito rutinario así es venga vamos que por ahí valores vamos con los índices vamos a ver perdona Miguel tienes al DAX por ahí si te lo presento ahora mismo va a salir ahora mismo el bono estadounidense a 10 años pero el DAX aquí está vale aquí lo tenéis con ese rebote fortísimo las sesiones de ayer y de hoy estas zonas de resistencia estos días los comentábamos la gran sobreventa que tenían y que no era de extrañar ver ciertos rebotes ojo porque seguimos con el planteamiento que acabamos de comentar no ha habido todavía una recomendación masiva de venta por parte de los bancos de inversión ya han aparecido a decirnos que hombre que la situación geopolítica podría complicar el movimiento de las bolsas pero no se les ha visto de manera determinada puede ser puede ser que en esta ocasión no vayan a llevar a cabo esa práctica de manera coordinada hasta ahora siempre lo han hecho veremos pero el rebote que tiene ahora mismo el DAX en principio no es nada que haya superado zonas claras así es que mucho ojo durante estos días el cierre no es malo está cerca relativamente cerca de máximos mañana quizás se puedan ver en principio zonas de 15.250 cosas así pero cuidadito con dar por finalizadas por ahora las caídas miren el IBEX vamos a echar un vistazo a nuestro IBEX como lo tenemos ahí está también relativamente fuerte ha llegado y ha superado una zona clave la zona 9.200 ahora le toca porque el IBEX ha sido especialmente lateral durante los últimos meses otra muy cercana importante 9.310 veremos durante los próximos días si termina superándolo mañana quizás lo toque veis esa importancia de la zona 9.310 nada del otro mundo tampoco en el IBEX y si nos vamos al SP500 fijaos nuestra elipse ahí está está punteada y fijaos como el SP500 por ahora está frenando la subida esto es en tiempo real justo en esa zona de la elipse que habíamos marcado durante estos días así es que por ahora un poquito de paciencia y ya veremos a ver si efectivamente esto es definitivo o no Miguel bueno pues vamos rápidamente con los valores con valores interesantes del día ahí lo tenemos compartimos bueno me gusta mucho el movimiento que está llevando a cabo hoy fíjate el pedazo de velón superando la media 100 sesiones está subiendo un 4% ojo aeroespacial y defensa esto publica la semana que viene los resultados pero a mí es una compañía la tendencia a largo plazo es super alcista y este movimiento de recuperación la verdad es que me parece super interesante estad muy atentos porque este canalcito pequeño de bajista de corto plazo podríamos verle que le queda poco tiempo y el valor podría romper al alce y volver por encima de los 900 me gusta mucho el movimiento del día de hoy martín que ayer publicó acordaos es comercio minorista trabaja sobre todo en estaciones de servicio etcétera ayer publicaba sus cuentas una de las compañías que a mí me gustaba de cara a esta semana suben unos 74 aunque han estado subiendo cerca de un 3 3.71 ahí está la tendencia me gustan los resultados artur j. galaguer bueno para esto todos los días lo sacamos otro 200 maravillosa otro día más positivo cintas que la comentábamos informes de trabajo tiene toda la pinta de que en un momento determinado puede romper los 520 dólares me encanta servicios asistenciales a personas mayores fijaos qué buena pinta tiene el gráfico la proyección da niveles por encima de 600 620 ha roto esta zona de resistencia que tenía aquí y el escape es claramente alcista ahí lo tenéis tiene muy buena pinta cheme c-h-e-e ticker una química new market corporation neu n-e-u la verdad es que lo está haciendo muy bien y hoy esto ha servido para que algunas químicas europeas como la química suiza sica tengan un buen comportamiento en el día de hoy la verdad es que buena pinta para new market corp que está ahí en zonas máximas dorian es que la saco todos los días pero mira lo que está viendo hoy Alberto otro 11 30 otro 11 53 madre acuérdate que la trajimos ayer bueno pues ya es que me río porque otro 11% al canto y claro viendo cómo está el panorama y con lo que hemos explicado hoy la verdad que todo el tema marítimo pues casi nada como no para no pegarse por la navegación marítima esta es una compañía que está de moda la verdad esa es la realidad bitcoin bitcoin que hoy lo traía porque la noticia durante el día estaba por encima de 35.000 de hecho ha marcado 36.000 casi ojo al objetivo que tenemos aquí marcado en 36.900 y se ha girado la baja 34.700 eso no impide que maratón digital esté subiendo un 8% en el día de hoy fijaos dónde está y va camino de intentar testear la media 100 que pasa por los 10.60 aproximadamente bueno sin más volatilidad y el bitcoin que sigue siendo protagonista en esta semana Alberto sin más me lo he pasado genial hemos hecho un gran programa en 56 minutos lo cual está muy bien si hoy publicaremos un poquito más tarde pero bueno ha parecido la pena amigos ese like suscribiros al canal y activar la campanita poneros vuestra opinión sobre todo lo que comentamos fortísimo ahora sale el mago y a mano izquierda tenéis el logotipo tenéis que clicar ahí vale bueno Alberto buenas tardes y muchas gracias por el doblaje que lo has hecho fenomenal y me ha encantado fuerte abrazo me ha encantado me ha encantado me ha encantado